Gracias, Lagarto. Simplemente para ver un panorama de cómo está este feriado puente aquí en La Piatonal. Te cuento que está casi todo cerrado. Solamente algunos kioscos están abiertos y lo que ves es la farmacia, que es uno de los esenciales, eso también está abierto. Los bares están cerrados, ni siquiera en la formalidad de Chequeway, ni siquiera así están abiertos. Está todo cerrado, también todo lo que son los comercios de ropa, todas las galerías. No hay nada abierto en el centro de Córdoba, Lagarto, en este feriado puente, día 24 de mayo. En una información de servicio, recuerden que solamente pueden circular aquellos esenciales. Y estos permisos han quedado activos los anteriores, es decir, que no es necesario volver a tramitarlos. Por lo demás, nadie puede circular, como sabemos, y está todo cerrado el centro, Lagarto. La verdad que te diría casi un desierto. Bueno, gracias Karina. Bueno, ese es el panorama de este día.